Ella fue ganadora de Pasión Canta 2012. La ganadora es Rocío Quiroz. Tiempo después editó su primer material de Mi Barrio con Pasión, que incluyó el éxito Quien la Juna. Quien la Juna es atrevida, mala gente porquería, contale quien te enseñaba. Más tarde apareció su hit, La de la Paloma, y luego editó Amor de la Salada. Tiempo después se dio el gusto de cantar nada más ni nada menos que en el Teatro Colón, junto a Cacho Castaña. Hace poco logró su segundo premio Gardel, convirtiéndose nuevamente en la artista femenina tropical más importante del año. Y este premio se lo lleva Rocío Quiroz. Los sueños se cumplen y nada, aguante la gente de barrio. Y viva la música tropical y viva la cumbia, gracias. Actualmente está presentando nuevas canciones, entre ellas, Poco Asado, Mucho Humo, que ya lo canta toda la Argentina. Su potente voz y sus canciones de barrio, con letras testimoniales, la convierten en una estrella de la movida tropical. Hoy, cierra Pasión 30 años, una número uno. Este es el show en vivo de Rocío Quiroz. Muy buenas tardes Pasión, muy buenas tardes para toda la Argentina. Así le damos comienzo al show en vivo de la número uno, de la ganadora del premio Gardel 2019 y la nominada al Latin Grammy, presentando su cuarto material, La Voz de los Barrios para todos ustedes. Suena en esta tarde, Soy de Barrio, y dice así. Soy de Barrio, calle de barro, los pibes en la esquina, parlantes en la vereda, sonando una cumbia villera. Las palmas arriba, Pasión y Argentina, porque ahora sí, llegó Rocío, Rocío, Quiroz, Quiroz, y suena así. Soy de Barrio, calle de barro, los pibes en la esquina, parlantes en la vereda, sonando una cumbia villera. ¿Cómo dice a ver? Somos mal mirados por la sociedad. Claro que sí, escucha, los nuevos. Solo se acuerdan cuando hay que votar. ¿Cómo dice a ver, Pasión? Yo vivo en el barrio y en la realidad. Siempre con los de barrio. De gente que no tiene pa' morfar. Suena la cocina del camionaje de papá. ¿Y qué? Mi mamá es la incondicional. ¿Cómo dice a ver? Yo nunca, nunca cambiaré. ¿Cumbia era y qué, Rocío? ¿Y qué? Cumbia era de San Miguel. El que no me levanta las manos es un aburrido. Y ahora sí, las manos arriba haciendo palmas, haciendo palmas. Porque esto es cumbia, 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 Quiroz. Y las palmas arriba, arriba, arriba. Porque ahora sí, sonando en vivo para vos. Sí, cumbia. Sigue la cumbia, sigue la cumbia. Ahora sí, seguimos en vivo para todos ustedes, presentándola los temas del cuarto material. Seguimos con este temita muy especial, que va dedicado para toda la gente presente que perdió a una persona especial. Este tema va para todos ellos. Y dice así. Todavía no caigo, que vos ya no estás conmigo. No sé por qué te fuiste amigo. Por favor, si todavía te quedaba por vivir y por sentir los golpes que te da la vida. No sé cómo querés que siga, si al marcharte te llevas y algo de mí. ¿Cómo dice Aben? Los pibes en el barro están que se les cae la cara. ¿Y qué? De tantas lágrimas saladas que derramaron por ti. Y lo canta pasión esta tarde. No sé cómo pasó, pero pasó, doña. Solo quedó tu nombre en el paridad. Todo el barrio te extraña y el cielo que te llama. Y se lleva de abajo, lontor. Y se lleva de abajo lo mejor. Los aplausos bien fuertes, pasión esta tarde. Así es. Porque ahora sí, seguimos en vivo para todos ustedes. Este temita va dedicado para todas las personas que ya no tienen a su madre. Y va para todos ustedes. Dice así. Vamos. Te extraño, muero de frío en esta habitación. Ya me cansé de estar pensando en vos. No duermo y ya no como nada. Estoy perdida y lastimada por tu amor. Y las palmas arriba, Argentina y todo en pasión. ¡Escucha! ¡Dale! Te llamé para arreglar las cosas. Y no era molestarte mi intención. Como dice, a ver, ¡cuta! Quise hablar, por lo mal que me sentía. Yo jamás había llorado por amor. Pero no me contestaste. Solo quería decirte que te extraño. Muero de frío en esta habitación. Ya me cansé de estar pensando en vos. No duermo y ya no como nada. Estoy perdida y lastimada por tu amor. A ver dónde está el grito de todas las mujeres presentes esta tarde. Seguimos así nomás. Ahora sí. Las manitas ven arriba, arriba, arriba de todo pasión esta tarde. Porque seguimos en vivo. Claro, y los hermanos de toda la gente. ¡Bienvenida! ¡Hola! Yo lo miraba, ¿viste? No, porque a veces, bueno, obviamente, capaz él no está al tanto de cómo nosotros organizamos el show. Sí, obvio que sí. Está muy bien. Bienvenido, chicos, como siempre. ¿Cómo andás? Bien, bien. Muy contentos de estar nuevamente acá y nada, cerrando el programa también. Agradecer a toda la gente que está presente por el cariño, por el aguante de siempre. Muchas gracias. A toda la gente que está en su casa también que siempre nos hacen el aguante. Vinieron a verte a vos, ¿eh? Vinieron todos a verte a vos, ¿eh? Está lleno, está lleno, gracias. Está lleno de gente. Bueno, y además, además de estar cerrando, ¿no? En este año fantástico que estás viviendo, creo que es uno de tus mejores años. No sé si vos lo sentís así. No, sí, es verdad, es verdad. Uno de los mejores años. Uno de los mejores años. Sí, sí, obvio. Y vendrán mejores todavía. Sí, todavía falta muchísimo. Pero nada, trabajando bien. Recién llegamos de Córdoba. También agradecer a la gente de Córdoba que estuvimos anoche. Hoy estamos en Buenos Aires. Mañana viajamos al sur. El lunes también estamos por Buenos Aires. Y el otro fin de semana todo Buenos Aires. Ah, bien, entonces. Bueno, seguramente nos vemos quizás prontito. Obvio que sí. Ojalá que sí. Y tenemos hoy la gran final. Llegó. Llegó. Llegó la final. Llegó la final de este concurso tan pero tan lindo. Obviamente tenemos ya al ganador o la ganadora que lo vamos a conocer en un ratito nada más. Sí, obvio. Pero también, viste que a vos te siguen los chicos. Pablo me dice que soy panam. Sos como una panam tropical. Me siguen y me siguen mucho. Y te siguen. Las nenas más que nada. Las nenas, aparte han venido muchas. O sea, invitamos a todas, un par, no es imposible. A todas serían posible, vendrían de todo el país. Porque la verdad son miles y miles de videos que han llegado. Mucha gente subió el video, así que también le agradecemos a toda la gente que se sumó. Todos los días eran videos distintos de todos lados. A las madres también de las nenas por traerlas, que la verdad que es un gran placer a todas. Bueno, y vinieron a cantar con vos. Están todas. Están todas. Así que, Lisandro, vamos presentándolas, si te parece, así las conocemos. Muy, muy contentos, Marce. Rocío, espectacular después del recital. Como ellas te miraban, te idolatran. Vinieron súper producidas y ellas se van a presentar. Hola, mi amor, ¿cómo te llamás? Rocío. Justamente, Rocío, muy bien. ¿Y vos? Rocío. También, Rocío. Otra Rocío. Vamos a las Rocío. Vamos a las Rocío. Hay fanatismo, pero llegando a tanto. Así que, las Rocíos, adelante, señorita de Melamanito. Suba la escalera a la fama y a cumplir el sueño y cantar junto a Rocío Quiroz. Y ahora los acompaña, claro, porque vamos a cantar pedacitos del estribillo. ¿Te parece? Dale, Ro. Hola, chicas. Hola, Rocío. Uno y dos. Hola, hermosas. Hola. ¿Cómo están? Ahí está. Muy bien. Muy bien. Ahí va. A cantar con Rocío. ¿Preparadas? Vamos a cantar. Dale, cuando quiera la banda. Poco asado, mucho humo. Al toquete, lo de su humo. Aunque te amaneceído, te hicieras lo mismo solo. Poco asado, mucho humo. Al toquete, lo de su humo. Al toquete, lo de su humo. Aunque te amaneceído, te hicieras lo mismo solo. ¡Qué beso, Turro! Muy bien. Los aplausos bien fuertes. ¡Hermosas! Y aparte de esas peinadas, le voy a dar claro. Ahí está, besito, hermosa. ¿Estás contenta? ¡Cantaste con Rocío! ¡Muy bien! No lo pueden creer. Vamos, entonces. ¿Se quedan las chicas con nosotros acá? Sí, obvio. Lisandro, seguimos con vos. Dale. Impresionante lo que está pasando aquí. Y desde Rosario viene el señor que se presenta. Lucas. ¡Lucas Martínez! Fanático de Rocío. Y mirá qué luquete. Adelante, amigo. Y a cantar, a romperla. Dale. Espectacular. Bienvenido, entonces. Ahí estamos. Gracias, mi amor, por ayudarnos. Muchas gracias. Ahí está, Lucas. Bienvenido. Yo ya los saludé a todos porque me saqué fotos con todos. ¿Todo bien? La voy a dejar a Rocío. ¿Estás contento? Vamos a cantar. A ver. Poco asado, mucho humo, alto que te lo resumo, aunque te bañe seguido, seguís siendo el mismo turro. Poco asado, mucho asado, mucho humo, alto que te lo resumo, aunque te bañe seguido, seguís siendo un pelo duro. ¡Eso! ¡Bien, Lucas! Muy bien, Lucas. Muy bien, Lucas. Muy bien, genio. Vamos, espectacular, Lisandro. Y aquí estamos con dos hermanitas muy, pero muy especiales que son Dominic y Berenice que son de la Nuz. ¿Van a cantar con Rocío a cumplir el sueño? Sí. ¿Están unas nueve de esas? Venga, venga, que yo las acompaño. La manita. Parece que Rocío, te cuento, Lisandro me decía recién, son terribles. Son terribles, ¿eh? Yo las conozco del barrio, parece ser. Y son terribles. ¡Bienvenidas! ¡Ay, mi amor! ¡Hola! Ahí está. Venga, venga. ¿Todo bien? Venga, hermosa, vení. Ponete acá, así te ven todos en tu casa. Ahí están. ¿Están contentas? ¿Sí? ¿Vamos a cantar? Pucasa, rumbo, alto que el zumo, aunque te bañe seguido, seguí siendo el mismo turro. Pucasa, rumbo, alto que el zumo, aunque te bañe seguido, seguí siendo el mismo turro. ¡Muy bien! ¡Vamos, Lisandro, seguimos con vos! Y aquí estaban que no paraban y cantaban, pero a veces el aire las paraliza. Y aquí te digo que también se ha formado algo muy, pero muy especial, porque ellas han formado un dúo aquí en Pasión. ¿Sus nombres? Lali, Camila, Camila y Lali, adelante a cumplir el sueño. Ay, el peinado, me muero todas con trenza. Vos marcás tendencia, viste, con tus looks. Mirá como las mamis tuvieron desde temprano que hacer peinados. Banda cuando quiera, vamos, vamos, que tienen que entrar todas las chicas, si no tenemos mucho tiempo. Banda cuando quiera, vamos, que tienen que entrar todas las chicas, si no tenemos mucho tiempo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Están hermosas, vayan a cumplir el sueño. Muy bien, qué divinas con esos buzos, hermosas, sí. Mi amor, todas esas trenzas, esas zapatillas, todos se pusieron, están hermosas las dos. Están hermosas, sí. Están hermosas, chicas, vienen con cartas, con regalos todos para Rocío. Muy bien, ahí tenemos la carta para Rocío. ¿Se la querés dar ahora? Se la querés... Ay, me ha... Muy bien. Banda cuando quiera, por favor. Poco asado, mucho humo. Alto que del oro es humo. Aunque te bañe seguido. Seguí siendo el mismo turro. Poco asado, mucho humo. Alto que del oro es humo. Aunque te bañe seguido. Seguí siendo el pelo duro. Muy bien. Espectacular. Gracias por haber venido, Lisandro. La conocían entera, ella es. Yara Ojeda de Merlo y Chiara Galván de Berazate. ¿Quién es Chiara? Ella es Chiara. Yo soy Chiara. Yo soy Chiara. Muy bien. A cumplir el sueño, vayan. Ay, qué lindas. Hermosas. Bienvenidas, hermosas. Todas están hermosas con esos looks. Súper canchera. Hola, chicas. Yo sé que a mí no me quieren ver, la quieren ver a Rocío. Y aprovechen este momento. Ay, mi amor. Ay, ese pelo con los detalles del color. ¿Cuál? Igual que vos. Banda cuando quiera, eh. Vamos. Poco asado, mucho humo, alto que te lo resumo, aunque te bañes seguido, seguís siendo un pelo duro. Muy bien, los aplausos para ella también. Van siendo, aparte, claro, van siendo más grandes y ya cada vez la palabra se entiende mejor. Seguimos, Lissandro. Vamos. Muy bien, aquí tenemos a Morena Ali de Bajos Flores. ¿Cómo te va, More? Bien. Muy bien. Morena Oriana Otamendi de Concepción del Uruguay. Hola. Hola. Hola, corazóncito. ¿Me dejan acompañarlas? Vengan, vengan. Vamos a cumplir el sueño. Ahí vienen. Mirá. Como el caballero que me corresponde, las voy a acompañar a ellas hasta aquí a cumplir el sueño, mis amores. Acá está Rocío. Muy bien. Esto es para vos. Vamos a hacer ordenar un poquito. Muy bien. Vamos a ordenar. Vos ponen, mirá. Cuando quieran, chicos, eh. Vamos. Poco asado, mucho humo. Alto que te lo resumo. Aunque te bañe seguido. Seguimos en mi monstruo. Poco asado, mucho humo. Alto que te lo resumo. Aunque te bañe seguido. Te hice el número duro. Uh, muy bien. Espectacular. Muy bien, mi amor. Ahí está Rocío. Ahí está con un besito. Le das a Rocío. Un besito, Ro. Cristina te acompaña al living. Ay, estamos espectacular entonces. Muy bien, Lisandro. Y si hablamos de moda, Marce, cómo se vino Delfina Gallo de Bursaco. Es impresionante una top model con las trencitas, con el color. Dios mío. Muy nerviosa. Un poquito. Un poquito. Pero vamos a cumplir el sueño, ¿querés? El aplauso para ella que cumple el sueño de esta manera junto a su ídola, Rocío Quiroz. Ahí llega. Rocío las conoce casi todas. Me dice, la conozco de un show. Me dice, es terrible, es terrible. Son coches. ¿Vos querés decir algo? ¿Se peina? A ver, ¿qué querés decir? Quiero agradecer a Rocío Quiroz y a todo pasión. Ay, muy bien. Muchas gracias. Qué linda. Bueno, ¿estás contenta? Sí. Mucho. Ah, ¿cantamos? El que no hace palmas no le gusta el asado, pasión. ¡Vamos todavía, banda, vamos cuando quiera! Pufo asado. Mucho humo, alto que te lo resumo. Aunque estén bien seguido, te hice el mismo turro. Pufo asado, dulce o humo, alto que te lo resumo. Aunque estén bien seguido, te hice el mismo turro. ¡Tudo! ¡El aplauso! Hermosa. Muy bien. Que se sume a todos los niños. Mirá qué club de fan que tenés, Rocío. Un ratito lo hacemos, porque ahora continuamos con el show. Te quería dar un beso, Rocío. Y después se van a sumar todos los chicos. Y ahora, por supuesto, vamos a conocer a la ganadora. ¡Hay una ganadora! Hay algo muy especial. Ella no sabe qué es la ganadora. Ah, no sabe nada. No sabe nada. No sabe nada. No sabe. Ha sido invitada. Vinieron. Por eso te quería dar la noticia. Nadie sabe que no sabía. Les avisamos a todos. Me acabo de enterar, por eso entré. Vos te enteraste de ser. Recién me acabo de enterar. ¿Qué te quería decir? La ganadora del concurso. Sí. No sabe. Así que va a ser una sorpresa impresionante. Perdón, pregunto. ¿Dónde está esta chica? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en el estudio. Está en el estudio. Se va a enterar ahora. Entonces, vamos a decir que ella es de Villa Gesell y la ganadora es... Roxana Gómez. Roxana Gómez, la ganadora. Nos vamos... Ay, bienvenida. Es la ganadora. Qué bueno. ¿Vos la conocías también? Felicitaciones. Toma, este es tu mic. Ahí está. Qué nervios, ¿no? Qué emoción. No sabías nada. Roxana. ¿Vos vivís acá con el mic, por favor? No, no puedo creerlo. ¿Vos vivís acá en Buenos Aires? Viví en Ezeiza. ¿Vivías en Ezeiza? No, vivo en Gésel. Vivís en Villa Gésel actualmente. Y se vino hasta acá, ¿eh? ¿Y se vino...? Sí, volando prácticamente. Bueno, nosotros vamos... ¿Les parece, chicos? Pablo, un minuto. Nos despedimos ahora. Nos vamos a despedir. Organícense y ya después cantás. Ahora vamos a cantar. Pará, ¿le querés vos este fin de semana? Me dijiste que estás acá. Hoy estamos en Buenos Aires. Mañana viajamos al sur. El lunes estamos en Buenos Aires. El que viene también en Buenos Aires. Bien, perfecto. Así que le mando un beso a toda la gente. Daniela, a Calzón Bananino también. Gracias. Y nada, se viene lo nuevo ya. Vamos todavía, se viene lo nuevo. Nos vamos a despedir nosotros. Un programa de sorpresas que sorprende al público y hasta a sus conductores. Hasta a sus conductores. Como mañana nos va a pasar seguramente en el Martín Fierro. Lo que le queremos decir es gracias. Gracias por tantos años, por acompañarnos durante todos los sábados, tantas horas. Divertirse con nosotros. Si ganemos o perdamos, nada. Lo importante es que estén ustedes del otro lado hace más de 30 años. Porque la verdad que hace más de 30 años que acompañan a la familia Ser Antonia. Así que gracias, los queremos un montón. Muy contentos de formar parte de la familia de América, de todo lo que han hecho también en el canal, en este recordatorio de las ternas. Así que que sea lo mejor mañana y a disfrutar de la fiesta. Nosotros, obviamente, esta noche tenemos la repe de Pasión a partir de las 2 de la madrugada. Exactamente. Buenas semanas. Nos vemos el sábado que viene. Nos vemos mañana en los Martín Fierro. Y seguimos con el recital de... ¡Rocío! ¡Giros! ¿Qué pasó? ¿Qué me dijiste? Yo, ella, ¿eh? ¿Qué querías escuchar vos? Todos. Acá tenés. ¡Grumia! Y las palmas arriba, Pasión. Las manos arriba, Argentina. Porque suena lo nuevo con la ganadora de Pasión. ¡Ey! ¡Dale! Muchos son para esa cara, pero de la edad de cheto, es verdad lo que contaban, lo que andaban diciendo. Desde que tenés un banco, desde que tenés un banco, ya no sos el que eras, tenés otra junta, no pisar la tierra. Como dice Pasión. ¿Qué pasa? No es tanto de nada, ya no. ¡Jugar! Quiero ser cargados moncos. Claro que sí. Ya no sos el que eras, no sos el mismo loco. Del palo que descolgaste, ahora me hagas la cuenta. No tomas malvino, no comes por el mar Poco asado, mucho humo, alto que te lo resumo Aunque te bañen seguido, seguís siendo el mismo curro Poco asado, mucho humo, alto que te lo resumo Aunque te bañen seguido, seguís siendo el mismo curro Sigue la cumbia, sigue la cumbia, sigue la cumbia Y las palmas arriba, las palmas arriba Porque suena en vivo, lo nuevo Con la ganadora del concurso Cumbia Quiroz, cumbia Quiroz, en vivo, sonando La voz de los barrios para todos ustedes Y ahora sí, sigue, sigue, sigue Sigue la cumbia, sigue la cumbia, sigue la cumbia ¿Los manos? No se escucha nada, ¿los manos? Lo toca Chapita ¡Wopa! Y ahora suena Rocío Quiroz, las palmas, pasión Arriba, 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 arriba Porque lo baila Argentina Y lo baila la ganadora del concurso Él dice así, dale Yo sentí Que por fin había encontrado el libre para mí Pero empezaba pensando y te di Yo te pude darte lo que yo también te di Y me duele tanto que ahora no puedo No puedo tener, no puedo sentir, no puedo confiar en alguien de nuevo ¿Vos me hiciste? Vos me hiciste así Ahora sí A ver cómo dice Nos cantamos todos y dice Y ahora no me quieres más ¿Qué hiciste? Ves Claro que sí Y ahora qué ¿Qué hicieron las chicas? Que hiciste lo de la paloma Picoteaste y aguantá ¿Cómo? Picoteaste y aguantá Y las palmas arriba ¡Y las palmas arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Con las manos arriba, pasión Arriba, arriba Un saludito muy grande Para Zeta Disco de Corrientes Que nos dieron una ayudita Muchísimas gracias Cumbia Quiroz Y ahora Seguí la cumbia Para el rastre y para el dedito de Corrientes También Ahora sí Seguí la cumbia Seguí la cumbia Seguí la cumbia Seguímos Para todos ustedes ¿A dónde está la gente soltera esta noche? A ver, a ver La manito viene arriba, arriba, arriba Porque seguimos así Para toda la gente que está en su casa Le mando un beso enorme Para toda la gente que está al otro lado La gente de la tribuna El grito de toda la gente presente Está tarde Seguímos Palmas arriba Palmas en alto Palmas arriba Que Rocío está sonando Para toda la Argentina